Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Edluxerdos y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en mi granja de esmeraldas vale, en mi minecraft técnico estoy, he estado aquí en la granja de esmeraldas venga, vamos a hacer un water drop increíble, ojo, ha caído un trueno no entiendo muy po- what? que dices? que dices? caballo esqueleto chaval, caballo esqueleto que no se porque porque había un caballo esqueleto, no debería haber spawneado pero no se, supongo que habrá spawneado justo a la entrada del portal, madre mía, pues que suerte no? o sea, he hecho el water drop que me ha salido ahí perfecto y encima caballo esqueleto, o sea mejor no me ha podido salir la jugada, vaya pues estaba en mi granja de esmeraldas consiguiendo bloques de esmeraldas para hacerme un beacon vale, porque en el episodio de hoy vamos a estar haciendo una granja de esmeraldas entonces, lo que vamos a hacer va a ser simplemente construir la granja de esmeraldas y el mecanismo, y la granja vamos a estar haciendo una granja de brujas, perdón y hoy lo que vamos a estar haciendo va a ser construir la granja de brujas y el mecanismo para matar a las brujas, vale? eh, así que bueno, el beacon para que lo necesito lo necesito para tenerlo para un futuro vale? ya que lo que necesitaríamos para hacer la granja de brujas sería minar o iluminar todos los chunks desde setenta bloques de distancia a partir de la granja de brujas, madre mía que no se ni hablar entonces, es lo que vamos a hacer en un futuro muy futuro, muy futuro, muy futuro vale? eh, simplemente quiero coger el beacon matar a un wither y dejar dejarlo todo ahí, los bloques y tal para cuando lo quiera hacer, cuando me quiera poner a minar, pues ya lo haré, vale? entonces, simplemente por eso estaba farmeando bloques y muchas gracias, también ya aprovecho para deciros que el episodio de la granja de esmeraldas actualmente tiene cuatro mil views muchísimas, muchísimas gracias, de verdad muchas gracias por el apoyo y pues nada, voy a estar transportando estos esqueletos, estos cabellos esqueletos que ya tengo con estos ocho con este último que voy a coger tengo ocho y pues seguramente haga un establo o algo para ellos porque tenerlos en un bloque ahí yo creo que son bastante raros y pues los voy a aprovechar para hacer tal vez en algún museo así de tranquis, no? con creepers eléctricos y objetos que... y reliquias, no? de este survival dame un tridente, no, bueno pues nada voy a hacer un corte y los voy a transportar voy a dejar a este en el hueco ahora nos vemos bueno, ha explotado básicamente, este es el resumen quería caña de azúcar he venido por caña de azúcar y... un creeper de repente ha explotado desde dentro, osea había un creeper dentro de la puta granja tío y... y ha explotado ha explotado en plan da free, sabes? vamos a colocar esto, sé que no queda muy bien pero... ahí ah no, si tengo bloques de tierra si lo puedo cambiar perfectamente pues eso, había un creeper dentro de la... había un esqueleto y un creeper, vale? y lo que ha pasado es que el esqueleto ha disparado al creeper ese se ha enfadado y en vez de explotarme a mi, ha explotado al esqueleto, vale? y pues me ha reventado la granja y eso es lo que ha pasado entonces ahora la estoy reparando, por suerte mi antigua granja de nieve semi-automática osea manual pero con recolección automática sigue teniendo en el almacén nieve así que... puedo reparar esto sin ningún problema pero... joder tío, me ha fastidiado, me ha fastidiado en fin eh... voy a reparar la granja y espero... que no me hayan roto ningún dispenser ni ningún... eh... observer porque eso ya sí que sería más caro, la verdad vale? pues en teoría colocando estos bloques ya tendríamos la granja reparada perfecto, una granja simple que para un inicio de... de survival la verdad es que cuesta un poco hacer porque es algo cara pero... perfecto voy a dejar en este cofre doble mis... vale, la bola de nieve no mis ítems para si se me vuelve a romper pues poderla reparar sin tener que... gastar oro para hacer raíles de... raíles de estos de impulso así que pues nada, hemos reparado la granja y ahora me voy a hacer mis cohetes y vamos a matar a un Wither, por qué no? vale, antes de matar a un Wither quiero hacer una cosa ya que vamos a aprovechar que vamos a estar cargando los chunks de... de estos chunks, vale? estos chunks donde está el pantano y la granja y tal y vamos a estar aprovechando que los vamos a estar cargando y descargando para... para hacer lo que hicimos exactamente en la granja de esmeraldas que era... eh... rellenar toda la... toda la zona donde exponían las brujas que básicamente es... eh... a ver... estoy buscando aquí... vamos a bajar los chunks... eh... bajar... osea poner todo lleno de paneles el sitio donde espawnean las brujas que es en la casa de brujas, vale? y luego para ver cuando espawnean eh... osea en el momento en el que espawnean ver donde han espawneado exactamente las brujas así que... nada, eh... simplemente vamos a romper esto que la verdad es que me da un poco de pena pero bueno, eh... me jode eh romper las cosas que aparecen así naturalmente pero... es que necesitamos hacer la granja y la verdad es que... pues vamos a romperlo la verdad es que está bastante cerca esta granja de brujas por eso mismo... eh... digo que me gustaría hacerla super chetada en plan... minar todos los chunks a partir de 70 bloques eh... pero claro es que eso lleva mucho tiempo y mirad ese árbol que está flotando eso la verdad es que es bastante raro podríamos hacer algo guay ahí, eh? la verdad... la verdad es que tengo muchas cosas pendientes que hacer, la verdad... muchas granjas muchos videos... muchas cosas y todo depende de vosotros, vale? del apoyo que le deis a estas series de como... cuanto las compartís, vale? de cuantos suscriptores somos en el canal y tal, vale? entonces vamos a llenar esto de paneles esto lo que hace es que cuando espawnean las brujas se queden atrapadas, vale? en uno de estos... en el centro de uno de estos paneles, vale? luego veremos lo que vamos a hacer entonces simplemente quiero rellenar esto y vamos, ahora si que si, a matar al Wither uyiii jaja vale, eh... un Spider Jockey un Spider Jockey me acabo de encontrar la verdad es que, bueno, no... no es que sea un Spider Jockey full full oro o full diamante no es que sea super raro, pero un Spider Jockey en si ya es raro, osea que no... eh... lo quería enseñar y ahora si que si, vamos a hacer el Wither eh... sin más remordimientos eh... vamos a hacer una cosa iba a ser... antes hemos bajado los chunks, vale? vamos a poner por aquí y... buen meme buen meme eh... se necesitan tres cabezas de Wither crack así que voy a tener que ir a buscarlas vale, ahora si que si, la verdad es que no se en que momento he pensado que con una ya podía, si pongo esto así y quito la de arriba y... a ver... cojo esto y lo pongo así, vaya... parece un Wither gilipollas, tío jajaja... jajaja... parece en plan... en plan down o algo ojo, ojo, ojo... que... que... que narices? puedo? en serio? en serio? a ver... y... y si hago esto? no y si rompo el de abajo si que puedo, no? supongo madre mía, pedazo bug esto poniendo una cabeza, estando tú aquí esto... poniendo una cabeza y se... y ocurre este bug bueno, spawnamos Wither y como veis tengo el... 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 el inventario lleno de... de totems de la inmortalidad porque ya sabéis que el Wither en Minecraft Pocket Edition es mucho más difícil que... en otras... en... en Java, vale? muchísimo más difícil, eh... bueno en Wither, en Minecraft Bedrock, perdón y por eso voy con los totems, eh... con tantos totems o sea, voy con tanto miedo contra Wither porque... básicamente nos la puede pelear muy fácilmente, yo puedo pelear súper bien y evitar que me... que me pegue y todo lo que queráis, pero en cuanto se pone en modo ataque, es imposible es imposible regenerar a... a... o sea, tan rápido como el pega, o sea... es... es imposible, es imposible a ver, le pegamos como veis, eh... le quitó mucha vida pero... es que... o sea, se mueve igual que en Java, pero la vida que quita o sea, no es la vida que quita es lo que el jugador regenera ¿sabes? que... que encima es como, tío es Minecraft Bedrock, ¿sabes? aquí la gente juega con... con móvil y encima me lo ponen más difícil, es como, ¿en serio? mira, mira ya estoy a mitad de vida, tío, estoy a mitad de vida y... 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 y el juego no me da la opción de regenerar, eh, o sea, es que contra Wither, tienes que llevar como mínimo, dos o tres manzanas de oro mira, ahí va el primer totem, es que no... no... no puedo hacer nada y no... no me ha dado la opción de comer, eh o sea, lo veis, eh, el juego no me ha dado la opción de comer, o sea, es que contra Wither que que se supone que me tengo que gastar, tío que voy full iron, ¿sabes? con full prote 4, o sea, voy lo más chetado que se puede ahora mismo y te estoy pegando con un arco power 4 y... y nada, es que voy chetadísimo y aún así me sigue matando, ¿sabes? y es algo que no entiendo no lo entiendo, porque o sea, yo si os digo, si no tenéis totems de la inmortalidad, contra Wither hay que llevar manzanas de oro llevaros 10 manzanas de oro y... y lo tenéis, lo tenéis eh... siempre y cuando sepáis peleas, si no, os lleváis unas cuantas más pero es que lo que hay que farmear para matar a un Wither, ¿sabes? estando full diamond, full de todo, es como... es muy penoso, tío, es muy penoso, o sea no sé, yo no sé si contra un Wither... yo no sé si el Wither está planeado para matarlo con pociones, pero... no sé, antes que llevar una poción, prefiero llevar un totem de la inmortalidad sinceramente además que es que no lo entiendo, es que voy chetadísimo y siempre pasa lo mismo, pero bueno no sé por qué os pego esta lata si... lo estoy reventando vale, lo convertimos en modo ataque eh... la verdad es que este modo no lo termino de pillar, la verdad pero bueno mmm... vamos a pegarle, vamos a pegarle nada, me ha dado, no pasa nada claro, es que nos estamos acercando, es normal mola mucho, me mola mucho luchar por aquí, porque como es... es... eh... bioma helado eh... prepararos porque voy a gastar otro tridente otro totem, perdón mola porque es como... como es bioma helado pues puedo moverme y el Wither va rompiendo vale, incluso si yo quiero puedo romper y moverme con el tridente muchísimo más rápido, ¿sabes? y así no tengo que quitarme la pechera ponerme la selitra y darle a los... a los... a los cohetes y perder mucho tiempo y eso es algo que mola contra la... la pelea contra el Wither, ¿vale? eh... lo digo por si vais a matar algún Wither ojo estos están aquí, claro cuando os ponéis al Wither eh... no, cuando se convierte en modo ataque ¡Cabeza de Wither! ¡Cabeza de Wither! ¡Dámela, dámela! ¡Qué bien! o sea... de haber gastado tres nos han dado una ¡Qué guay! ¿Sabéis? ah... casi, casi me da tridente yo lo he visto, eh, yo lo he visto casi nos da tridente muy guay, eh, nos ha dado una olio, pues me ha hecho más ilusión conseguir esta cabeza de Wither la primera vez, eh, que invoco al Wither y los... ahí... sí, al Wither y los esqueletos Wither que sumonean me dan... me dan... cabeza de Wither es algo súper raro, eh mola, mola a ver dónde estás estás ahí vale, muy bien le ha pegado al delfín este tío... este tío... nada vamos a llamar a peta porque este tío no es buena gente, eh toma por tonto se me ha bugueado la barra eso no mola, eh se me ha bugueado la barra vale, ojo ahí va otro totem dentro de poco te quiero pegarle, tío vale, ahí está rápido muévete, muévete, muévete desgraciado madre mía va un escalofrío durante un momento el tridente no... es que... sí que es verdad que pillarle el tridente el timing al tridente es algo difícil, eh pero bueno madre mía mola mucho, eh mola mucho un tridente con riptite yo creo que es lo más divertido que tiene... o sea, el arma más divertida que tiene este juego sí que es verdad que no quita mucha vida yo creo que debería quitar más o tener alguna habilidad molaría que el tridente tuviese una habilidad especial para matar a... a lo que serían phantoms ya la tiene que es empalar 5 que quita más vida a lo que serían creo... esto no sé si me lo estoy inventando pero empalar 5 lo que hace es... o sea, el encantamiento de empalar lo que hace es quitar más vida a los... a los bichos de... bueno, bueno, bueno madre mía a los bichos de... los templos acuáticos vale y la verdad es que... eso mola bastante no sé si funciona contra delfines también pero eso mola bastante porque te pillas un tridente con empalar 5 y riptite 3 y de verdad los matas de un toque en cambio con la espada afilada 5 necesito... 3 toques creo lo digo porque hace poco fui a farmear... eh... bloques de... de estos de agua bueno, bloques marinos de estos de iluminación y pues... me di cuenta que con el tridente lo he matado de un toque vale, pues hemos matado al Wither eh... no de un toque precisamente pero bueno... eh... ahí estamos la estrella nos da poca experiencia bueno, porque somos nivel 116 ya sabéis lo... lo normal, ¿no? entonces... eh... la verdad es que sí estoy un poco bajo de nivel debería... es que tampoco lo uso entonces tampoco me centro en farmear nivel porque es que como no lo uso o sea, ya... ya es que no lo necesito simplemente palmending y el nivel que tengo en la... vale, esto lo necesito, eh... esto sí que no lo puedo tirar de vez en cuando... bueno... dos tridentes dos tridentes seguiros claro que sí dame otro de vez en cuando voy a farmear algún que otro tridente pero nada... es que como en Betrock te dolan tan rápido con fortuna ahí con... looting 3 pues nada... son dos segundos que... o sea, son tres minutos que me voy a farmear a tridentes y ya está pues nada espero que os haya gustado como he reventado a este... a este Wither como ha destruido toda la zona es impresionante y pues vamos a... a construir la granja, ¿no? vale... tenemos por aquí el mapa y como veis ya han spawneado brujas su... eh... justo como lo suponía que vendría aquí ya... ya habrían spawneado entonces... ahí están simplemente rompemos los paneles no tiene por qué ser consulta simplemente los rompemos menos los paneles que están envolviendo a las brujas, ¿vale? muy importante no quitar esos entonces vamos a ir con mucho cuidado eh... este también... no... este no lo deberíamos haber quitado eh... cogemos esto ahí estamos eh... perfecto vale... entonces ahora miramos el mapa y como veis está... la flecha está apuntando hacia el norte ¿vale? entonces la izquierda sería al oeste abajo sería el sur y a la derecha sería el este entonces pillamos el sur este ¿vale? es decir, la esquina de abajo a la derecha y... cogemos este bloque y se lo rompemos ¿vale? super fácil ahí lo tendríamos eh... la verdad es que ese bloque luego lo voy a ir a buscar las matamos ya porque ya no necesitamos nada más se han spawneado en una esquina no hace falta memorizar mucho más ¿vale? entonces... ahora lo que vamos a hacer va a ser... eh... por favor voy a dejar esto por aquí va a ser... vamos a poner aquí ahora unos bloques de cristal ¿vale? entonces básicamente nos equipamos esto vale, tengo antorchas perfecto entonces lo que tenemos que hacer exactamente es... eh... bueno, la verdad es que no... no necesitamos romper ese bloque del todo o sea, no del todo pero... pero lo rompemos para marcar ¿vale? lo rompemos básicamente para marcar aunque si lo puedes memorizar ponemos estos bloques dos bloques así ¿vale? eh... lo que sería el noreste y el sud oeste ¿vale? eh... en el mapa como estáis viendo y dejaríamos... eh... si abriéramos ahora el mapa dejaríamos la esquina de arriba a la izquierda sin llenar ¿vale? es decir el nor... eh... el norte este ¿vale? noroeste no, 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 perdón bueno, noreste no sé cómo se llama eh... norte y este ¿vale? la esquina de arriba a la izquierda del mapa tío deja en paz jajaja vale, eh... ahora cogemos el bloque este eh... no tiene por qué ser este bloque ponemos cualquier otro si queremos y iluminamos esto para que no se nos spawneen mobs ¿vale? si nosotros queremos que se nos spawneen mobs es decir brujas pondríamos... eh... eh... quitaríamos la antorcha y lo llenaríamos de slab que es lo que vamos a hacer a continuación es decir que... tened un poco de paciencia por favor entonces como veis ya tenemos esta zona la cual cosa me... me gusta y ahora simplemente romperíamos 28 bloques hacia... hacia abajo ¿vale? a ver si no me quedo sin voz mientras lo... lo explico estaría bastante bien entonces vale aquí lo que pasa es que las brujas spawnearían donde spawnea la... la antorcha donde está la antorcha ¿vale? o sea... spawnearían más o menos por ahí en el centro y esta antorcha lo que haría sería empujarlas ¿vale? empujarlas hasta el bloque donde estamos nosotros y nosotros a partir de este bloque bajamos 28 ¿vale? entonces lo que vamos a hacer va a ser ir bajando 28 bloques para luego poner el tridente y... y que... las mate el tridente ¿vale? entonces haríamos 1, 2, 3, 4 ¿vale? y esto hasta bajar 28 5, 6 entonces vamos a hacer un pequeño corte y cuando haya llegado ya lo... os aviso chavales os aviso ¿vale? eh... pues ya hemos llegado al bloque 28 ahora simplemente limpiaríamos un poco la zona porque aquí tenemos que hacer un pequeño reloj que... la verdad es que es súper simple un reloj que... bueno, no sé no lo he visto en Youtube pero... eh... bueno, la verdad es que tampoco es que mire demasiados tutoriales pero... eh... bueno, lo descubrí yo así por casualidad y es súper efectivo la bruja que acabáis de escuchar es de... una... una cueva ¿vale? que como veis esto es lo que os decía eh... lo más efectivo es minar todos los chunks que hay alrededor de los 80 bloques para evitar que mobs hostiles se spawneen como esta bruja por ejemplo que no tiene nada que ver con la witch hat ¿vale? con la casa de brujas es decir esta... esta bruja está ocupando a la mob cap ¿vale? que son de unos 70... son de 70 mobs y... ¿qué pasa? que cuando la mob cap se llena es decir, cuando hay 70 mobs alrededor tuyo ya no se spawnean más mobs por lo que nuestra casa de brujas sería... se... se rompería ¿vale? se rompería y dejaría de funcionar por eso mismo en un futuro muy futuro quiero minar eh... el alrededor por 80 bloques ¿vale? entonces ahora estoy haciendo un poco limpieza de la zona y cuando vea que hay algo interesante a comentar sobre el tutorial pues os lo... os lo enseño ¿vale? entonces ahora lo que voy a hacer va a ser poner agua y vamos a subir con el tridente a ver si podemos a ver... ahí estamos bueno, si ponemos el bloque muchísimo mejor la verdad quiero enseñaros esto porque... para que sepáis que... si os hacéis un tridente podéis hacer esto y bueno no me ha terminado de salir del todo bien la jugada si subimos a tope... mira mira, ahora la clavo ahora... vale, vaya... ahora... en cuanto me salga el tiro la clavo seguro eh... 100% no me ha salido... no me ha salido... vale... ahora la clavo... perfecto... perfecto... madre mía... madre mía... solo me ha costado 5 intentos... vale... ya hemos hecho el spawneo de brujas... vamos con el matador de brujas... ponemos un pistón pegajoso... una... una carpeta... una... una alfombra... no se como se llama... eh... cogemos uno o más tridentes... eh... yo voy a poner solo uno... perfecto... ya lo tendríamos... ahora simplemente... haremos el reloj... lo haremos desactivable... vale... eh... como hicimos en la granja de algas... y este reloj... va a ser mucho mejor que el de... el de la granja de algas... porque a veces el reloj de la granja de algas... como que se peta... eh... tampoco... me importa mucho... porque luego... vuelve a funcionar... pero este... no va a dejar de funcionar nunca... vale... entonces... esto genera más lag... pero... o sea... es un reloj super simple... por lo que tranquilo... es que no va a generar lag... vale... o sea... si que genera más... en caso de que quieras optimizarlo mejor... pues... uno que se desactive... y se active solo... eh... bueno... sería al revés... generaría más lag... uno que se desactive... y se active solo... porque la redstone se petaría... volvería a reiniciarse... si... si... este es... eh... super lag friendly... eh... comparado con muchos otros relojes... y de verdad... os lo recomiendo usarlo... yo lo uso en todas mis granjas... y cada vez que quiero hacer un reloj... básicamente... hago esto... vale... lo usé para... lo usé para skyblock también... y tal... y estoy poniendo esto... y no sé muy bien cómo decorarlo... la verdad... así que... pues nada... vamos a poner esto tal que aquí... para evitar que podamos coger el tridente... lo ideal en vez de poner paneles... sería poner... bloques... bloques de... de esto... o sea... donde he puesto los paneles yo ahora mismo... lo ideal sería poner bloques de cristal... vale... pero... como no tengo... y paso de ir a buscarlos... pues ponemos paneles... y ya está... vale... entonces... haríamos esto tal que así... estoy intentando decorarlo... pero como soy un paquete decorando... pues nada... tenemos este... este hueco por aquí... que la verdad es que no lo he terminado de abrir... y aquí detrás vamos a hacer un... un reloj... que esté apuntando hacia... hacia el pistón... vale... es decir que... la señal... la emita el pistón... la verdad es que para este reloj solamente necesitamos... pues... que... 5 de redstone... 4 antorchas de redstone... y 2... 2 bloques... y si lo queremos para activar y desactivar... una palanca... y ya está... estoy decorando esto... la verdad es que... tema decoración... ahora no me lo tengáis mucho en cuenta... luego al final ya... ya intentaré decorar al máximo... no se me da muy bien... pero bueno... supongo que en la miniatura ya habréis visto como lo he decorado finalmente... lo digo por si lo queréis ver... entonces... básicamente... me he equivocado... muy bien... ¿eres un crack o no? mira... podemos evitar gastar redstone... tal que así... ponemos un bloque aquí... y ya está... rompemos este... tenemos que poner... la redstone que apunte a las dos antorchas... y que la redstone pase por encima del bloque... ¿veis? si quitamos la de encima del bloque... no funciona... y si hacemos esto... el mecanismo se rompe... así que tiene que apuntar hacia las dos antorchas... entonces... esta señal de redstone... como veis... la antorcha se apaga y se enciende... y el pistón... pues también... si en vez de... poner al lado del pistón... en vez de la antorcha pusiéramos redstone... también funcionaría... ahora lo desactivamos... como estáis viendo... el pistón se contrae... bueno... porque lo he pillado así... la verdad... y ahora se activa... super guay... este reloj... así que... ya habríamos hecho todo lo que sería... toda la parte que sería de... de mecanismos y tal... y ahora simplemente vamos a hacer la zona de spawneo para las brujas... y vamos a decorar la granja un poquito... para que quede... para que quede guay... entonces ahora lo que voy a hacer... va a ser un túnel hacia arriba... que os lo enseñaré... donde pondré agua... para... será para caerme... y usar el tridente para subir... porque como estamos en la capa 38... yo creo que podemos llegar justitos... pero podemos llegar... entonces... antes de nada... tenemos que hacer una zona de... eh... almacenamiento... vale... es verdad que no la he hecho... y me acabo de acordar... vale... entonces... vamos a... vamos a hacerla... vale... super fácil... ponemos un cofre... y dos tolvas... vale... las tolvas tienen que estar apuntando hacia el cofre... básicamente esto yo creo que no hace falta explicarlo... entonces las tolvas donde tienen que estar... tienen que estar por donde se mueve... eh... la alfombra... eh... básicamente como veis... eh... solo son dos bloques donde tenéis que poner esto... repito... paneles... eh... no los pongáis... vale... los paneles no los pongáis... poned cristales... vale... eh... seguramente me olvide y en todo el vídeo no lo cambie... porque soy así... pero... de verdad... poned bloques de cristal... no paneles... vale... eh... porque si no vais a tener pérdidas de luz... por favor... hacedme caso... entonces ahora voy a estar haciendo un túnel hacia arriba... y... y pues nada... eh... para... para poder subir con el tridente... ya que tengo Riptide 3... aprovechar... esto lo tengo que iluminar... pero es lo que os digo... en un futuro... ya... ya... si veo que... el tema... spawnear mobs... no termina de funcionar... haciéndolo de 30... eh... subiendo 30 bloques... eh... pues ya me... ya me fijaré... en como... en como... minar todo esto... porque... lleva mucho tiempo... vale... entonces... quiero hacer otros proyectos... pero si no... o sea... si no es efectiva la granja de brujas... pues no hace falta tenerla... ¿me entiendes? entonces... eh... si... cumple mis necesidades... la granja de bruja... perfecto... el día que deje de cumplir mis necesidades... vamos a empezar a... a minar chungs... que lo sepáis... pues bueno... vamos a hacer el túnel... y cuando lo tenga... os lo enseño así... para que veáis lo guay que es... vale... chavales... el túnel ya lo he hecho... vamos a desactivar el reloj... porque no sirve de nada ahora mismo... y... como veis... nos queda bastante justo... nos quitamos un poco de vida... que sería... bueno... medio corazón... porque vamos con Fear Falling 4... o sea que no me importa... no me importa... eh... como veis tenemos esto... seguimos con la antorcha... vale... y... pues nada... vale... eh... chavales... tenemos que llenar... toda la cabaña... de... de losas... para evitar que spawnen mobs... aquí dentro... vale... vamos a hacer bloques de estos... que los he ido a buscar expresamente... que lo sepáis... y seguramente tenga que... volver a ir a minar... para decorar la granja... es decir que... tenemos que llenar... todo esto de losas... para evitar... para evitar que spawnen mobs... vale... entonces... tenemos que quitar la antorcha también... pero... no la voy a quitar de momento... porque... no quiero que me spawnen... brujas... aunque... bueno... lo quitaré dentro de poco... o sea que tampoco hace falta... el tejado también... lo tenemos que llenar de losas... las escaleras no hacen falta... porque encima de las escaleras... no spawnean mobs... no sé si lo sabíais... y... ya estaríamos... vale... cualquier bloque que quede por aquí cerca... eh... entonces... pues nada... ya lo tendríamos... vale... exactamente lo mismo que en el clip anterior... vale... ponemos losas... entonces muy atentos... porque tenemos que poner... eh... nueve bloques en diagonal... ahora llevaríamos tres... cuatro... cinco... seis... siete... ocho... nueve... esto lo quitamos... eh... nueve bloques en diagonal... a partir de los troncos de la casa de brujas... vale... esto... eh... lo vamos a rellenar... como veis tengo un montón de losas de abedul... y esto simplemente es súper fácil... vale... lo rellenamos con... o sea... nueve bloques en diagonal... a partir del tronco de la casa de... de brujas... si no hacemos esto... no spawnean los mobs... que lo sepáis... entonces voy a estar haciendo esto... y cuando lo tenga hecho... os lo enseño... lo hagan la mucha sensación... en terroriga... апortararararás... en timbrales, un desasstáculo... J Beach... jedem... un desastre común libre... voy a mirar la luz... ir aernarte de tu pedalada... Gracias por ver el video. 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 Voy a estar probando 30, 80 bloques. Voy a ir probando y cuando lo tenga os lo digo. Vale. Estoy pensando en plan, buah, esto será super efectivo aquí produciendo, se le ha liado. Porque esto lo he sacado de un tutorial, ¿vale? El tutorial no dice el área de spawneo, dice que simplemente que limpiemos la zona a partir de 80 bloques, que como veis he hecho la marca. Y que así la granja sería super efectiva. Y que así la granja sería super efectiva, pero yo no tengo tanto tiempo libre, chaval. Así que nada, no produce nada, no produce nada, no sé muy bien cómo hacerlo. Yo voy a seguir subiendo hasta 96, 97, 98, vale, 101, capa 101, ¿vale? Eh, esto son 35 bloques justos, lo que os he dicho, 30, 30, 30, 30 bloques, ¿vale? No es 30 bloques, esto serían 35 bloques a partir del lugar donde spawnean las brujas. Vamos a ver qué tal va de spawneo, ¿vale? Pedazo hostia me acabo de meter, tío, tres corazones estoy. Vale. Eh, experiencia, ¿eh? Vale, vale, 101 produce. Oh, perfecto. He estado nada, ¿eh? Eh, muy poco, he estado muy poco en la 101. Y por lo que se ve, produce, produce, produce. Esto es buena señal, ¿eh? Yo creo que me voy a quedar en la 101, que son 35 bloques de distancia. Perfecto, perfecto. Pues sí, son 35. Si mal no recuerdo, la granja de esmeraldas era exacta... Lo malo es que no puedo subir aquí. Si mal no recuerdo, la granja de esmeraldas es exactamente lo mismo. Eh, 35 bloques de subida. O sea que, apuntad bien este dato, 35 bloques. Es súper importante este dato, ¿eh? 35 bloques, chavales. Eh, lo tenéis en la mente, 35, perfecto. Vale, perdonad que esté con el modo pantalla completa desactivado y sin... Y sin... El sonido del juego, pero es que he encontrado esto. Me ha spawneado otra vez los caballos esqueletos. Yo no sé si han subido el spawneo, pero ya tenemos 12 caballos esqueletos. Así que, nada, los voy a encarcelar aquí y... Ya lo tendríamos, perfecto. Vale, gente, pues nada, ya ha pasado todo. Como veis, escuchamos slimes porque no hemos limpiado la zona de spawneo de mobs. Pero esto está produciendo. Ya sabéis que si nos ponemos a 35 bloques de distancia, esto produce dabuten, ¿vale? Produce perfecto. Y ahora vamos a pasar con la decoración de la granja porque como ya está funcionando, ya la tenemos. Esto lo ha producido en nada, ¿vale? En 0, un momento que me he ido a mirar una cosa. Y nada, esto ha producido perfecto. O sea que vamos a estar decorando esto. Primero, primero quiero convertir todo esto, todas las paredes, en piedra lisa, ¿vale? Una vez haya hecho esto, ya pasamos con la decoración que os la voy a ir enseñando poco a poco. Vale, vamos a hacer esto. Y vamos a hacer... Maldito slime, ¿eh? Me están tocando mucho los huevos. Vamos a hacer estas vallas. Entonces, como veis, he llenado esto también. El túnel lo he llenado de piedra lisa. Todo esto ahora está mucho más bonito. Vamos a poner unas fences por aquí. Y otras por aquí. Que así justo ocupamos cinco. He puesto dos linternas arriba, como estáis viendo. Y la verdad es que esto... O qué narices, esto también. No me había fijado. Lo vamos a llenar. Perfecto, perfecto. Y perfecto, vale. Pues nada, vamos a subir para aquí. Y voy a seguir decorando la granja. No sé muy bien cómo la voy a decorar, sinceramente. Nunca he hecho esto, en plan decorar así profesionalmente. Así que he hecho conjuntos de bloque. Pero ponerme ya con elementos decorativos, pues nada. Como veis, he hecho aquí una base. Donde subo por aquí. Y luego, aprovechando el Riptide 3, subo aquí. ¿Vale? Esto es un anti-phantoms. ¿Vale? Lo he creado yo. Y esto puedes estar aquí todo el tiempo que quieras. Que no... Que los phantoms te atacan. Pero se chocan contra las paredes y no te pueden pegar. Aquí simplemente bajamos y caemos encima del lago. O podemos usar las elitras como nosotros queramos. Así que perfecto. Bueno, para decorar vamos a usar madera de abeto. ¿Vale? No sé si luego me va a venir la inspiración. Pero bueno, de momento vamos a hacer esto. Madera de abeto así cortada. Por aquí también hacer un tronco de abeto no creo que quede demasiado mal. La madera de abeto he tenido que ir a talarla. Porque no tenía. No tenía nada. Ni siquiera tenía los brotes. Es decir, que he tenido que ir a conseguir brotes. Madre mía. Episodio 12. Un survival aquí con muchísimas horas. Y aún no lo tengo. Perdonad que haga tanto ruido. Espero haber bajado el volumen en la edición. Pero bueno. ¿Esto cómo lo hago? ¿Así? A ver. Si quito esto y pongo así. No me gusta. Queda muy... No sé. Como veis aquí también he puesto una lámpara en el centro. Lo digo por si no os habíais dado cuenta. Bueno, así queda mejor. No sé si me termina de gustar. Pero bueno. Esto lo sigo viendo todavía muy liso. A ver. Vamos a hacer una cosa. Que va a ser... Ahí estamos. Cogemos toda esta madera. Lo convertimos en losas. Vamos a hacer aquí un sitio donde... Lo haremos arriba. Para poder colocar algo así para guardar los ítems que produzca esta granja. Así no me termina de convencer sinceramente. Pero bueno. Supongo que luego ya... Ya me termina de gustar. No sé qué poner. Cofres. Pongo cofres. Oh, mira. Podemos hacer barriles. Los primeros que crafteo, eh. Vamos a hacer 10. Qué narices. Los primeros barriles que crafteo, eh. Bueno. Hacemos esto así. No sé por qué se están poniendo así. Vale, veis. Ya decía yo que algo raro había. Los quiero poner como los demás, porfa. De verdad. Espero haber bajado a tope el volumen de esto, eh. Porque me está reventando. Diréis. ¿Desactiva el de esto? Es que... No sé. Soy más subvista, chicos. A ver. Por favor, tío. Nada. No quiere. No quiere ponerse de pie. No quiere ponerse de pie. Es tontito. Si lo hacemos desde aquí abajo, sí que te pones de pie, ¿no? No me jodas. Vale, vale, vale. Perfecto. Quiero el barril. Quiero el barril. El barril lo necesito. Tal vez así. Sin llenarlo todo... O sea, sin llenarlo del todo para que tenga más profundidad. Vale. Ahí están los dos tirientes. Así un poco... Así tal vez me gusta más. No me termina de convencer, pero me gusta más. Vamos a quitar esto. Que lo hace todo más feo. No sé por qué. Vale. Así... Así mola. Así mola. Así mola. Aún falta decoración, eh. Aún falta explotar esto aquí a tope. ¿Qué tiro, tío? ¿Qué puedo tirar? No sé. A ver. Vamos a tirar esto. Esto que no me interesa. Perfecto. Vamos a tirar el carbón también. Vale. Esto queda bastante guay. Esto me gusta bastante. La verdad. Esta decoración también mola. No sé qué poner, tío. Es que... No sé. Tengo dos campanas. Tengo luz que ya la he puesto. Así que no hace falta poner más luz. Una mesa de crafteo. Vamos a... A ver. Esa crafteará aquí palos. Con estos palos vamos a hacer tal que esto. Más vallas. Vamos a poner más vallas. Porque... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Perfecto. Ahí estamos. Nueve vallas. Y no sé dónde ponerlas, la verdad. Las pongo aquí. Así. Y aquí también. Aquí no quedan bien, eh. No me gusta. Buah. Ya os digo. Yo de construcción soy malísimo. Yo no sé si la gente que hace decoración lo hace toda la primera. Pone los bloques y dice, buah, esto queda fenomenal. Pero no sé. Yo necesito mi tiempo para decorar una granja. Esto. Claro. Es que esto si lo quito. Se ve esto. Vamos a poner esto así. Perfecto. Perfecto. Queda súper guay, eh. Me gusta, me gusta, me gusta. Es que esto así solo queda como muy solito. Esto la verdad es que lo he visto en muchos vídeos. Y mola mucho, la verdad. Ponemos esto tal que así. Vale. Las vallas. Ahí estamos. Ahí estamos. Como veis, sin luz esto no está iluminado. Ponemos aquí más luz. Perfecto. Ya lo teníamos. Vamos a coger esto. Hemos quitado un tridente. Pero mola mucho. Mola mucho. Así queda mucho más guay. No sé si aprovechar las vallas que tengo ahora. Las pongo aquí. Ahí no queda. No queda. No, no, no. No queda bien. No queda bien. ¿Y aquí? Bueno. Es que falta uno, tío. Nada. Tampoco. Tampoco me terminaron de convencer. Así yo creo que está bien, eh. De vallas no. Yo creo que ya hemos puesto suficientes vallas. A ver. Campana. La puedo poner aquí. No termina de quedar bien. Aquí tampoco. Mucho menos. Aquí, la verdad. Ahí. Así no termina de convencerme. Ya sé cómo la puedo poner, eh. A ver. Mira, 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 mira. Vale. Vale. Muchos os estaréis cagando en mí. Porque las campanas las necesito para la granja de hierro. Pero me gustan. Me gustan. Además que tengo muchas. Me gusta cómo queda decoración. Ahí como un ítem guay, guay, guay. Me gustan. Me gustan. Tengo carbón. Que lo puedo minar. Con el fortuna 3. Esto es lo que se usa. Con el fortuna 3. Hacer un bloque. Y usarlo de decoración. La verdad. A ver. Es que solo un bloque. Podemos hacer fogatas. A ver. La fogata, ¿dónde la pongo? ¿Aquí? ¿Aquí en medio? No, no me convence. Vamos a minarlo con el shield touch. Lo que le ha costado, tío. Lo que le ha costado. Así. Madre mía. No me convence, tío. Venga. Ahí lo tenemos. La verdad es que supongo que tarda tanto. Porque. Si ponemos la fogata aquí. Porque esto es para hacha. Y si hacemos un hacha con shield touch. La verdad es que queda mejor. Aquí. Está bien. Está bien. Pero está bien. Me gusta. Podemos coger los ítems. Está aquí generando partículas. Vale. Eso ni de coña. Está bien. No me termina de convencer. También os digo. Pero no sé. Está bien. Ojo. Podemos hacer botones. Podemos hacer botones y llenar el suelo de botones. Ahí estamos. Que simulen piedras o. No sé. Como decoración. A ver. Vamos a hacer placas de presión también. Mira. Como nos sobra la piedra. Antes la he tirado. Buah. Las placas de presión quedan super guays. Además que cuando andas las activas. Así que mola aún más. Aquí ponemos una también. Que nada dices. Mola mola. ¿Sabéis que necesita esto? Más botones. No sé si ahora lo estoy destruyendo todo un poco. Pero me gusta. Me gusta. Así me gusta más. Así queda más guay. No me digáis que no. Así me gusta mucho más. Y... No sé qué más podemos poner. Estoy viendo aquí un poco. A ver qué hay. ¡Oh! Podemos poner soportes. Soportes con... ¡Oh, oh, oh! Sí, 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 sí. Soportes. Soportes. Madre mía, parezco un niño pequeño. Soportes, soportes. Aquí, aquí, aquí. Mira. Ahí mismo está activando la Persual Plate. ¡Oh, y podemos poner otro al otro lado! Vale, pues... Perfecto. Pues vamos a hacer otro y lo vamos a poner en el otro lado. Y ya veremos con qué los llenamos a estos. Ahí está, el segundo soporte. Vale. Pues ahora a ver qué lo pongo. Armadura... No sé. No sé la verdad. Mirad, gente. Estaba volando y... Hacia mi base para poder equiparle los soportes a alguna que otra armadura. Y los Phantoms están volando conmigo. O sea, son mis amigos, chicos. Mirad, ¿veis? Me van a atacar pero me evitan. Lo del principio que me han reventado, lo ignoráis. Y eso que estáis viendo arriba a la izquierda de Música... También. Vamos a impulsarnos. Estaba yendo en dirección contraria. Lo siento, Phantoms. Os tengo que abandonar. Yo soy más rápido. Es lo que tienen, chicos. Lo siento. Vamos a ir hacia mi base. Y no sé qué ponerle... No sé qué ponerle a los soportes. La verdad es que, como veis, mi base la estoy aplanando cada vez más. Esto dentro de unos años ya estará aplanado es todo. Cuando me ponga en serio... Cuando me pongan... Si me pongo en serio, yo creo que poniéndome a full en dos meses ya tengo aplanado la distancia que yo quiero. Que era 500 por 500. Y poder construir granjas por ahí, obviamente. Pero, por el momento... Mira, como me sobran tanto los diamantes. Y es que, además, no los uso para nada. Sí, se me está pirando. Lo sé. Se me está pirando. Lo sé. Repito, se me está pirando. Lo sé. Pero... Vamos a hacer esto. Vamos a hacer ahí doble pechera. Y... Y vamos a... Vamos a poner pantalones también. ¿Qué narices? Diréis, se te está pirando. Se me está pirando. Se me está pirando. Se me está pirando con la granja de brujas. Que el coste de la granja de brujas no nos va a salir rentable. Vamos a coger calaveras también. Y mira. Lapis lazuli para encantar. Y... Mira, ya que estamos... Ya que estamos... ¿Qué narices? ¿Qué narices? Por favor. Vamos a equiparles una espada. Y todo... Todo lo que van a llevar va a estar encantado nivel 30. Madre mía. Me estoy flipando, eh. Lo sé. Me estoy flipando. Me estoy flipando, gente. No sé. Yo creo que... Es que no sé. Me lo estoy imaginando y creo que puede ser el toque de la... De la construcción. Y puede arreglarlo todo. ¿Vale? Demostrar riqueza. Así que nada. Vamos a encantar esto. Eh... Aspecto Ine 2. Bueno. Vaya mierda. Espada. Bueno, si en verdad. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Si no... No me la... O sea, va a ser para decoración. No me la voy a equipar nunca. Que no sé hablar. Espinas 1. Madre mía. Vaya basura. Vaya basura. Suerte que esto no es mi protección 4 solo. Madre mía. Espinas 1. Pero ¿qué es esto? Que estoy encantando nivel 30, eh. Protección contra proyectiles 4. No tengo... No tengo lápiz lazuri, tío. Está lloviendo. Lo guay que... Cuando está lloviendo podemos usar el tridente riptade para volar. ¿Vale? Es algo bastante guay. Vamos a coger lápiz. Podríamos usar bloques de lápiz lazuri para... Para adornar. Y redstone también. Total, el lápiz lazuri lo podemos conseguir intercambiando con aldeanos. Es decir, que ahora es renovable. Antes también creo, la verdad. Pero como me... Como tardé como mucho en descubrirlo. Pensaba que no era renovable. Y le daba más valor de que tiene. Y como me sobra el lápiz lazuri porque nunca encanto. Porque todas mis herramientas que tengo las pongo en mending. Y tengo granjas de experiencia. Pues no necesito nada. Como veis el tridente mola mucho cuando está volando. Y encima el combo de las elitras para amortiguar la caída. Con feeder falling y tal. Queda brutal. Vale, pues... Vamos a equiparle esto. Primero esto. ¿Qué le queda mejor? ¿Esto o esto? Es que con la cabeza de Wither... Es que la cabeza de Wither es mucho más caro. Pero me gusta mucho más con la cabeza de Wither, ¿eh? Bueno, ya ves. Me encanta. A ver. Esto. A ver. ¿Cómo...? Les tenemos que poner un nombre a estos dos, tío. Yo no sé si poner... Les llamamos los guardianes de la granja de brujas y ya está, ¿no? En plan... Nombre súper currado. Los guardianes de la granja... No, no, no. Mi tridente no, ¿eh? Aunque no te queda mal. Pero no, no. No te voy a hacer un tridente. Eso ya sería pasarse. Vale. Tal que así. No sé cómo hacerlo. En plan... ¡Ey! Esta es la granja. ¡Uh! No puedo poner la espada en la mano derecha, ¿verdad? No sé. No sé. A ver. ¿La espada? ¿Sin espada que ya es mejor? Es que no sé. Nunca he usado esto para decorar. Bueno, y tampoco para soporte de armaduras. Yo sí quiero soporte de armaduras. Hay algo que se llama cofre y lo pongo ahí y ya está. ¡Bien! ¡Mira! Son guays. Me gustan, me gustan. Con la cabeza de Wither. Es que así queda muy cutre. Nada, nada, nada. Pues he gastado aquí 10 diamantes a lo tonto. Bueno, lo desencanto y ya está. Es que queda muy guay. Así la granja decorada es mucho más chula. No sé si a vosotros os da la misma impresión, pero a mí me gusta mucho. Esto, lo siento, pero lo voy a quitar. Y de hecho, no voy a hacer... Supongo que antes habré dicho de hacer un corte. Ahora no lo voy a hacer para que veáis lo que se tarda en minar esta mierda. Vamos a minar esto por aquí abajo. Y vamos a ver si poniendo la fogata abajo funciona. ¿Vale? Entonces esto es fácil. He quitado los clientes sin querer. No pasa nada. Ponemos esto tal que así. ¿Y sale fuego? Porque esto sí que molaría. No. No sale fuego. ¡Ah! No sale fuego. Es que claro, podríamos poner fuego poniendo una... O sea, la antorcha. Luego poniendo una vagoneta. Y nada, 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 nada. Olvidadlo, olvidadlo. Sé que podríamos hacerlo. Porque además la fogata quita vida. Pero nada, olvidaros, olvidaros completamente. Voy a probar si con una high bail funcionaría. Es decir, con un bloque de trigo. Pero lo dudo, lo dudo. Y si lo ponemos un bloque abajo tampoco va a funcionar, ¿verdad? ¡Ah! No tiene pinta. Vaya, pues me pareció una idea guapísima, ¿eh? Para poner la hoguera. Pero ya veo que no funciona. Voy a probar con la high bail, que también lo dudo. Pero bueno, vamos a probarlo. ¿Por qué no? Esto de la subida del cliente mola mucho. Y cuando está lloviendo también. Pues nada, he puesto la antorcha en la esquina. Y la granja queda tal que así. He desactivado ya finalmente el reloj. Y mola muchísimo. Me encanta la granja, ¿eh? Está súper bien decorada. Tal vez... No sé. Es que, claro, como es mi propia construcción... Pues soy incapaz de decir que está mal decorada. Pero no sé. Me gusta mucho. Y eso yo creo que es lo que importa. Porque al fin y al cabo es mi survival. Y a mí me encanta. No jodas. Sigue funcionando el... No sé si esto es un bug o funciona realmente. Pero... ¿Escucháis el slime que hay ahora? Pues acabo de matar toda su familia para hacer este bloque. Madre mía. Esto sí que mola, ¿eh? Esto sí que mola. Lo malo es que le tenemos que quitar la espada y tal. Pero... A ver, dame el bloque. Unos pies de slime. Madre mía. Mira, pero... Pero madre mía. Esto es el toque, ¿eh? Chavales. Esto es el toque. Es que... Una pena no poderle equipar... O sea, yo le cambiaría la... La... Las botas por... Buah. Las botas por lo que sería el... La espada, pero... El toque, chavales. El toque. Madre mía. Madre mía. Increíble. Me encanta este bug. Es el mejor de todos. Vale, gente. Adivinad qué. He cogido los ítems de... Los soportes. Y los he pasado por la piedra de afilar. Y como veis... Se me ha duplicado el casco. Se me ha duplicado el casco. Tengo dos cascos terracubistas. Que por mucho que me lo equipe. Por mucho que lo actualice. Lo he duplicado. No sé cómo. Pero simplemente lo que he hecho ha sido pasar... Todos mis ítems encantados nivel 30. Por la piedra de afilar. Y... Y nada. Se ha hecho el... El casco terracubista. Lo he duplicado sin querer. Y... Y... Como no ha sido un bug intencionado... Eh... Obviamente no lo voy a usar. Pero me lo voy a guardar. No lo voy a tirar a la lava. Porque al fin y al cabo... Los cinco diamantes para hacer el casco. Me los he gastado. Y... No sé. Flipante. Flipante. Eh... Estoy flipando, eh. Estoy flipando porque he duplicado el casco. O sea... No he duplicado el casco. He duplicado los encantamientos del casco. ¿Sabes? Porque duplicar un casco cinco diamantes... Pues me da igual. Pero... Eh... O sea... Es que estoy flipando. Estoy flipando. O sea... En teoría el vídeo ya lo había terminado. Pero... Justo me ha pasado esto. Y esto... Estoy flipando. Pero flipando. Esto va a ser una reliquia del survival. Que lo sepáis. Cien por cien, eh. Lo voy a poner por aquí de momento. Pero ya... Buscaré algún sitio donde... Donde guardarlo. Madre mía. Casco terracubista. Nuevo. Sin... Sin estrenar. Vamos a poner... Vamos a cambiarle el nombre. Para saber que es el... Casco duplicado. Madre mía. Ocho niveles, eh. O sea... No solo... Se ha duplicado literalmente. Porque me cobra ocho niveles. Si no se hubiera duplicado. Me hubiera cobrado un nivel. Y pues nada. Entre tanto clip y tanto. Y tanto vídeo. Se me... Se me olvidó deciros... Despedir el vídeo. Y la verdad es que estoy editando el vídeo. Queda un vídeo bastante guay. De 52 minutos. Y os dejo con esta imagen de la granja. Super guay. Creo que nos ha quedado super guay. Y en el siguiente episodio ya veremos lo que produce. Si realmente vale la pena. ¿Verdad? Entonces... Que seguro que sí. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dejadme un me gusta. Compartidlo. Porque este vídeo me lleva mucho tiempo. Y nos vemos en la próxima. Adiós.